hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar cómo arreglar la pantalla de línea verde del iphone x hasta el iphone 15 estos últimos modelos han venido fallando con esta línea verde muy molesta así que hoy lo vamos a solucionar recuerda dejar un like y suscribirte ahora sí empecemos te mostraré cuatro formas para eliminar la línea verde en iphone número 1 forzar el reinicio del iphone para forzar el reinicio de su dispositivo el paso es diferente según los modelos del iphone que esté utilizando para forzar el reinicio del iphone en el iphone 8 hasta el 15 se tiene que presionar y soltar rápidamente el botón para subir y luego el de bajar volumen debes mantener presionado el botón lateral y no lo sueltes hasta que te aparezca el logotipo de apple de esta forma tu dispositivo debe arrancar con normalidad y sin ninguna línea verde número 2 arreglar con y my phone fisco lo que tienes que hacer es descargar el programa de y my phone fisco en la descripción tienes el enlace el programa es muy ligero y 100% seguro de usar sin perder ningún tipo de dato lo mejor de todo es que es compatible con todas las versiones de ios una vez descargado el programa encontrarás esta interfaz vas a tocar donde dice modo de reparación aquí encontrarás estas dos opciones debes asegurarte de tocar la primera opción que es la que no borra ningún tipo de dato ahora conecta tu dispositivo a la computadora con un cable usb el programa detectará tu iphone y te mostrará una versión de firmware que debes descargar descarga todo lo que te pide el programa y déjalo que se encargue de todo perfecto después de unos cuantos minutos el programa dice que todo ha sido exitoso ahora ya puede ingresar a tu iphone con normalidad y sin ningún tipo de pantalla verde roja o blanca es muy fácil recuerda que todos los enlaces encontrarás disponible en la descripción del vídeo número 3 restablecer todos los ajustes del iphone para esto simplemente dirígete a los ajustes de tu iphone luego vas a entrar en la parte de general ahora busca la parte de restablecer y luego en restablecer ajustes introduce tu código y eso sería todo número 4 restaurar el iphone con itunes esta opción tiene la desventaja de que vas a borrar todos los datos de tu iphone lo que tienes que hacer es descargar itunes en tu computadora conecta tu iphone mediante un cable usb una desconectado haga clic en el icono del iphone en la parte superior izquierda de la ventana de itunes y vaya a la pestaña de resumen lo único que tienes que hacer aquí es tocar en el botón de restaurar iphone recibirás un mensaje de advertencia asegurándose de que deseas continuar debes aceptar tus acciones teniendo en cuenta que esto borrará todos los archivos de tu iphone una vez terminado tu dispositivo debe estar reiniciado totalmente desde cero y sin ninguna línea verde y bueno con esto hemos llegado al final del vídeo si te gustó o te funcionó deja un like suscríbete y nos vemos en la próxima